Hola, mi nombre es Guillon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy le vamos a presentar Doral Pilas y el modelo de la casa es Pamplona. En el modelo Pamplona la cocina es bien espaciosa, la tenemos toda cubierta con azulejos, o está cubierta con Cozinova de MDF, tenemos el sobre que es de porcelanato, tenemos en la parte de abajo también el mueble de MDF y aquí está el otro lado del mueble. En la sala familiar tenemos buenos espacios, tenemos un sofá de tres puestos, tenemos la mesita del centro y nos caben perfectamente dos sillas para unos acompañantes. La sala y el comedor perfectamente lo puedes tener de seis o ocho puestos, depende del estilo que te guste, ya sea una mesa cuadrada o una mesa redonda. Otro punto interesante de la casa Pamplona es que tenemos el desayunador, con fácil acceso al comedor. En la parte de las recámaras puedes poner una puerta para dar privacidad de las dos áreas, tenemos aquí el cuarto principal, cuarto secundario, cuarto secundario y tenemos al fondo el baño de visitas. El cuarto principal tiene espacio suficiente para una cama Queen y dos mesitas de noche. A algunas personas les gusta mucho la cama Queen, así que se puede poner y las mesas de igual manera te van a entrar fácilmente. Tienes el acceso a tu baño principal y cuando vas a entrar a tu cuarto tienes el closet para hombre y un closet para damas. Los cuartos secundarios ambos tienen closets hechos de MDF. Hay muy buenos espacios para guardar tu ropa y tus cosas personales y en la parte de las camas puedes poner dos camas pequeñas o puedes tener una cama Queen. Otro de los cuartos secundarios tienen buenos espacios para tener una cama doble y acceso para poner un pequeño escritorio. El baño secundario tiene todo cubierto de azulejo hasta la parte de arriba. Tiene unas cenefas muy bonitas que le acentúan el azulejo. Igual el sobre de lavamanos es de porcelanato. En el baño del cuarto principal tenemos también el sobre de porcelanato, azulejo hasta la parte del cielo raso, cenefas que acentúan y amarran todo el baño. Las puertas corredizas ya vienen con el baño. En la lavandería podemos utilizar los espacios para poner la lavadora y tenemos también para la secadora. Hay espacio suficiente para poner cosas de repente repisas y guardar cosas que uno necesita en la casa. Una ventaja grande del modelo Pamplona es que trae el cuarto y baño de empleado. Se puede utilizar como una habitación para una persona o se puede utilizar para tener un pequeño depósito, ya que las casas hoy en día casi no traen nada de espacio para guardar cosas personales. Y el baño se puede utilizar para el baño de visitas. El modelo Pamplona trae una terraza amplia, acogedora. Puedes tener varios muebles para disfrutar dentro y fuera de la casa. Gracias por mirar nuestro video. Si tienes alguna duda, escríbenos. Comparte este video con alguien que lo necesite y danos like. Si necesitas contactarme, aquí abajo te dejo mi correo electrónico y mi teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!